¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de videojuegos. Prepárate para colectar las partes de la Outbreaker, la espada que pondrá a todos ante tus rodillas. Esto pasará en The Fade The First Chapter. ¿Quieres saber de qué se trata? Let's do it. The Fade The First Chapter es un Souls-like RPG combinando el hack and slash y dungeon crawler, desarrollado por Night by Night. En este juego tomaremos el control de un guerrero, el Deathbringer. Estamos aquí en la búsqueda de una espada forjada por los antiguos. Comenzaremos por elegir nuestra clase. Tendremos entre tres para escoger. The Hero's Fiends Archive, la que se enfoca en potenciar la magia. Acólito de Artemisa, que fortalece las habilidades para usar armas tipo destreza. Y el Árbol de Espadas, que fortifica la categoría de Armas Samele. Dispondremos de altares para repartir los puntos de experiencia obtenidos al derrotar a enemigos y jefes, quienes al ser derrotados en batalla crearán un aura que aparte de sanarnos, alimentarán el oscuro espíritu que llevamos dentro. El estilo de combate es el ya reconocido tipo Souls. Es decir, contaremos con una barra de vida, estamina y magia. Podremos bloquear con escudos, rodar, correr, hacer parries. Además de usar armas de una y dos manos. Y también armas a distancia y, por supuesto, ataques mágico tipo elemental. Dispondremos de un amplio arsenal de armas de hasta 10 tipos, realizando y desarrollando diferentes tipos de ataques y habilidades con cada una. Estas las podremos craftear, encontrar y farmear. Enfrentaremos diferentes arquetipos de enemigos, los clásicos guerreros, arqueros, magos y, por supuesto, enemigos de élite. Además de monstruos humanoides como bestiales. Exploraremos diferentes escenarios, campamentos, valles, oscuras y tenebrosas celdas, cuevas y pasillos de antiguos castillos. Tendremos que agudizar nuestros sentidos para encontrar pasadizos secretos, cofres, armas, consumibles, ítems coleccionables y los especiales pozos de maná. Además de colectar los ingredientes para elaborar pociones e ítems que nos sean útil en la batalla. Dispondremos también de viaje rápido para facilitar nuestro traslado en este amplio mundo, promoviendo de este modo el backtracking y la rejugabilidad para la obtención de ítems en zonas inalcanzables al principio. Conoceremos interesantes NPC con cuales interactuar para conocer más del mundo, historia y lore, además de completar misiones secundarias que nos premiarán con ítems especiales y que argumenten la historia del juego. Fade the First Chapter está disponible en acceso anticipado a través de Steam desde el pasado diciembre de 2020. Esperemos y crucemos los dedos para que en su versión final llegue también a consolas. Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos en la próxima.